bueno pues vamos a la siguiente clama tío muchas gracias logo se agradece todos los retuits, se agradece todos los followers en todos lados tío se agradece muchísimo, vamos a salas de los altos bloques que ya creo que nos quedan esta y otra misión más y ya terminamos el juego vale así que vamos a piñón, vamos a reventarlo, vamos a destrozar al archimago como se llame ese y después cuando terminemos eso vamos a ver los trofeos, por si quedarán algunos trofeos asequibles para conseguir el 100% pues iríamos al 100% yo creo que este juego me ha me ha motivado, muchas gracias por el following instagram has llegado al horrible morada del archimaldeano el castillo de los altos bloques sus salones están llenos de soldados y hechiceros así que ten la espada y tu ingenio a punto busca el gran trono y enfréntate al archimaldeano muchas gracias tío vale, vamos a llegar a la sala del trono hoy mierda, he tomado ahí la poción sin querer con mi caraja monumental vale tío, despierta despierta, buenos días vamos a despertar, estamos ya estamos ya metidos en el juego estamos ya en el juego tío, buenos días crack para ahí hay gente pero hay un hippie abajo se ha caído si se ha caído, si se ha caído ¿no? what? se ha bugueado y se ha caído ahí vale, hay que ver hay que seguir hacia adelante ahora mismo este arma me gusta no sé si por aquí puede que haya algo vale, no muchas gracias fishponger tío te lo agradezco corazón allen tío te agradezco tus palabras que te pase que estés aquí dejando en los azontratos ya te lo que os pasáis por los directillos por los vídeos de youtube os lo agradezco a todos un TNT pociones vámonos con el TNT de otra parte aquí hay hippies vamos a darle no te vayas loco no te vayas loco ven para acá ahí lo llevan flota flota hoy flota hoy no exploten mañana bro subo de nivel grande ya tengo puntos de encantamiento obtenidos eso por aquí ahí hay algo ahí hay algo parece que sí parece que hay un cofre parece que hay un cofre ahí sí, ¿no? ah, no hay un cofre ¿por qué? raga uh, uh, uh que me revienta crack me gusta mucho esta poción porque de dos tiros bueno, de dos viajes reviento todo el mundo me gusta vamos a ver esta zona que puede que haya algo por aquí a ver si hay algún cofre que no hay un carajo efectivamente como siempre como siempre me mola esto de los tiempos de carga eh ojalá tenga suerte tío ojalá loco depende un poco de la gente de lo que digo siempre de retuitear de compartir de aconsejar a los amigos tío es un trabajo mío por supuesto de seriedad pero también es un trabajo de la gente que quiera ayudarme de la gente que me vea es un trabajo de todos tío al final un canal es de toda la gente que lo ve de todo el mundo que está ahí siempre esto es de todos tío por eso el hecho de la comunidad una llave vale todo controlado todo controlado vamos a ver dónde tenemos que ir tengo que guardar flechas eh tengo pocas voy a guardar flechas dónde vas loco tengo que guardar flechas porque que no te vayas loco cada vez que me pegan un token se va la asquerosa dónde está la puerta tío está aquí la puerta y me lo ha pasado tío digo yo que lejos vamos a tener digo que lejos tenemos que ir tío qué haces loco vaya animal vaya animal como pegan tío ojo tengo que conseguir algún arma algún arma que pegue fuerte si no hay muchos rincones pero no hay nada tío vamos a irnos recto para adelante qué haces loco estoy liando pardísima tío dame frutita vallesta vallesta de dispersión vallesta rápida vale la voy a cambiar la voy a cambiar la voy a desencantar vale voy a coger este de activarse posibilidad de reponer inmediatamente una flecha después de disparar cada varios disparos si hay algún tiempo de carga explosiva temporada de explosión no pequeña probabilidad de disparar y repartir flechas me gusta pero ahora acelerar aumenta la velocidad de ataque porque a disparo consecutivo se restablece a un segundo la vez finalizada de ataque vale disparo resplandor tiene un 20% de probabilidad de generar un área circular que cura a todos los aliados vale si me cura a mi mismo vale disparo de monificación al disparar también se realiza un segundo disparo a un enemigo cercano el segundo hace menos daño espero que me cura a mi también si no la liamos vale vale perfecto suministro hemos repuesto cosas vale tío muchas gracias loco todos los momentos que hagan falta vamos a seguir vamos a seguir por aquí no hay nada no vale ya vamos llegando a una zona un poco más oh que bueno ojo pedazo pedazo de arco que he cambiado ahora eh oh pedazo de maza voy a matar a todos ojo podría matar a esta gente no voy a matar a todos para seguir subiendo de nivel vale por ahora yo creo que voy bastante bien eh podría ir quizá un poquito más chetado pero no voy nada mal eh voy me siento que voy bastante fuertecillo no subes tío quiero subir loco con el arco con el rayo con el rayo perdón con la pasiva que tenemos a mierda estoy lejos a mierda estoy lejos seguimos no hace falta la llave donde está hay una mamurra ahí atrás que yo no he visto what un momento porque hay algo con mi que se me escapa hay algo ahora mismo aquí que se me está escapando vale un TNT y la llave pobre que está aquí yo no la he visto que cojones donde carajo está a ver tío porque me está rayando necesito hay un sitio donde tiene que estar supuestamente la llave pero no veo la entrada tío ah es un pozo what the fuck evocador no no te vayas no te vayas loco no te vayas no te voy a dejar que te vayas cabrón la música la música es en plan chunguela eh me va a reventar me está reventando un poquito ¿cuántos invocadores hay está huyendo ¿por qué huyen loco? que no te voy a dejar huir aunque muera están todos a uno hombre no te ibas a ir ya lo sabía el señor que usted no se iba ¿dónde va crack? arco de poder de élite ¿qué cojones? ¿lo qué es? necesito ahora lo vamos a equipar en cuanto lleguemos a la zona un momento que escucho gente tío en cuanto me quede tranquilo en cuanto me quede tranquilo en cuanto me quede tranquilo lo vemos ¿vale? yo creo que ahora estemos tranquilos a ver poder, velocidad, munición tiene poder pero baja velocidad aumenta el daño ataque cargados potentes creo que me voy a arriesgar ¿eh? la maza sube pero no me interesa voy a poner de nuevo aquí sin leer otro 90% nube de veneno puñetazo no, no quiero retroceder quiero que las flechas reboten y ahora sí disparo de bonificación al disparar también se realiza un segundo disparo con menos daño los disparos cargados infligen más daño y tienen más retroceso los disparos cargados voy a coger este ¿vale? porque no sé yo si voy a cargar o no voy a cargar tiro de ahí estamos sí, ya estamos ya hemos entrado en el pozo siento que no he cogido la llave no sé qué pasa destruye el buffet vale eh uuuh uuuh ¿qué cojones es esto, tío? what the fuck vale acabo de ver como acaba con la fiesta qué cojones qué paranoia, tío estoy aquí he llegado y voy a he llegado y reviento todo ¿sabes? en plan aquí no hay fiesta que valga no me habéis invitado ¿no, cabrones? no hay fiesta la de puta si no me habéis invitado no hay fiesta sin vergüenzas que no me invitáis ¿no? soy el guerrero de la corte y no me invitáis a no me invitáis a la fiesta sin vergüenzas vale todo hecho reventado estamos reventándolos es que el arma el arma es tochísima el arma es tochísima un momento, un momento, un momento que puedo morir ¿vale? puedo morir en cualquier momento vámonos un poco atrás pues terminaremos con terminaremos con Gear Tactics y ahora después en cuanto termine esta misión te cuento lo que le voy a dar porque tengo que mirar la agenda soy un flipao y tengo todo apuntado en la agenda y diré la fecha a lo que vamos a darle a lo que vamos a darle porque tengo todos los lanzamientos fuertes apuntados y las fechas en concreto las que salen y demás vale, subo de nivel perfecto grande tengo otro poder de encantamiento seguro ¡guau! como pega, tío como pega lo del calambre me encanta, tío tengo que mejorarlo un poquito más todavía tengo que mejorarlo un poquito más si pudiera ahora vale, tengo que ir a por él porque los brujos son los que me revientan los brujos son los que revientan me acabo con la fiesta ¿dónde voy? ahí llevas vamos para abajo vámonos ¿dónde vamos? no sé si estamos yendo bien ahora mismo o no creo que sigues por aquí creo que sigues por aquí vale ahí hay algo hay un cofre todo guapo el problema es como subo ahora claro me han cogido de primo el problema es que me han cogido de primo tenía que suicidarme tengo que irme ¿vale? la maza tiene nivel 26 pero no no me interesa vale este tengo todo mejorado necesito vida ¿vale? vamos a esperar hey Rick uh ¿qué pasa amigo? estamos aquí ya terminando tío el Minecraft que está para Xbox Game Pass por si bueno por si quieres echarle un ratillo que la verdad que es un modo historia corto de más o menos 6 horas y está entretenido tío no no te voy a mentir es un jueguecillo que que con la tontería me ha enganchado al final hay cosas tío pero me la tengo que jugar a morir ¡ah! tengo que morir tengo que morir voy a coger todo vale ahí todo reventado va ahora mismo ahora mismo siento que voy chetadísimo tío ahora mismo siento que el personaje lo llevo chetadísimo a ver si cargo ya ahí está ya la tengo cargada para ahora enfréntate al chialdeano uff vale necesito vida para empezar a ver no sé dónde está ¿eh? tiene que estar por aquí ya ¿no? ¡Hola bro! ¿qué pasa crack? ¿cómo te encuentras? te reviento perro vale uff ¡oh! ¡corre bro! ¿qué haces? no, no, no estoy jodido ¡uh! un momento ¿vale? vale perfecto por ahora bien necesito vida que ahí está ya yo creo que ahora mismo bien ¿eh? con el rayito y tal si no me pegan una estacada guapa joder es que pegan de loco tío pegan de loco compadre no, 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 no no puedo morir ¿eh bro? necesito vidas y pegando la esquina como en overwatch nos escondemos toma perro vale viene más gente seguro ¿no? vale perfecto ok bro ok bro ahí lo llevas vale esta gente no me preocupan porque esta gente lo reventamos el problema es cuando vienen los que tienen el escudo totocho que son los que revientan que te cagas esta gente no me preocupan para nada porque encima con la mejora esta de velocidad que tengo nada está reventado tiene que haber por aquí más gente no si no no entiendo que tengo que hacer o donde voy tiene que haber uno más por ahí ahí está pues si no debería de haber salido ya la siguiente remesa de enemigos vale esto esto si me preocupan más ¿veis? porque ¿por qué motivo? porque hay un mago hay varios magos que dan fuerza eso es mío vale tengo que hay aquí hay cositas tengo que coger esto cojo esto cojo esto reviento ahí vale y ahora vale ya me he reventado todos perfecto eso por ahí esto me está reventando loco what the fuck me está reventando muero voy a morir ya necesito vida tío estoy agadido estoy gastando muchas flechas tío estoy gastando muchas flechas tío estoy gastando muchas flechas ahora sí reventamos hay que reventar aunque sea perder vida ahora sí qué pasa que pasa que no vaya a morir hoy o cómo veo ya hay carne a mi carne me han tirado qué cabrones voy a matar a los magos los magos son ahora mismo los magos deberían de ser los primeros en morir para que no potencien el ataque de nadie vale dame vida bro ya está esto ya está ya está la misión se ha pirado a otro sitio alto y seco completa el templo del desierto la forja ardiente y la sala de los altos no sé qué vale ya parece que es solo que nos queda una única misión la última misión que es imagino yo que será el boss final pero esta misión ya ha sido un poquito más difícil porque los enemigos ya son también un poquito más tochacos 103 proyectiles en el blanco curación realizada criatura derrotada 88.000 de daño nivel 18 vamos a ver que nos da que nos da algo bueno por dios pluma ligera nadie sabe lo del misterio de esa criatura procede de esta pluma pero es muy hermosa y poderosa me da mi que se invoca algo te permite caer por el aire caer por el aire a tú no puedes dar a los enemigos por el camino what voy a probarla esto fuera esto fuera esto fuera nivel 29 voy a tener que mejorarla tío voy a tener que ponerme esta tío me da igual subo bastante subo dos el poder tío hay que ponerla hay que ponerla sí o sí 100 de daño devuelto o más de 20 de daño a distancia y cuerpo a cuerpo quiero devolver daño a full y aquí me falta subir un nivel más y ya la mejoraría también full a esta vale yo creo que ahora mismo vamos bien vamos a comprar aquí una cosita un artefacto polvo de choque el polvo de choque es una herramienta fiable para aquellos que desean huir a toda prisa no sé gota de malla reforzada 35% de rechazar golpe el friamento de rodar 100% más largo claro claro el friamento es peor pero la mejora es solo un punto no me merece la pena altura de los enemigos cercanos 4,1 segundos de altura 4,1 segundos de altura 4,1 segundos de altura la voy a dejar ahí me interesa tela eso me interesa bueno vamos a dejar esto por aquí entonces